Según el artículo 40 de la ley del consumidor, la ley 1334, dice que la municipalidad es representante de la defensa del consumidor, es decir, la intendencia municipal. Más arriba, habla de la protección a la salud y dice que está prohibido la circulación, venta, negociación, comercialización de cualquier producto, ya sea del índole o naturaleza que fuere, que daña la salud de la persona. ¿Y sabe cuál es la sanción? ¿Sabe cuál es la sanción? La inhabilitación por medio del juez. O sea, usted le presenta una denuncia, hace una denuncia con acompañamiento de la municipalidad, es decir, la municipalidad es el que le va a demandar y si se comprueba esto que usted ya tiene, le suspende. No es lo que puede, debe. Así dice la ley. Así que le insto a usar eso. Yo me comprometo con usted a hacerle un acompañamiento para que la misma municipalidad le demande a esta aguatera. No necesitamos el SAM ni de nadie. Ustedes son soberanos en el tema de la consumición. Y por eso digo al compañero que dijo que no tenía nada que decir que tenemos las armas suficientes para cerrar esa aguatera irresponsable.